Y sí, efectivamente, ya llegamos a la sexta edición del Encuentro del Libro y la Cultura, ya habíamos comenzado en el año 2008, y un poco viendo que se van cumpliendo las expectativas, los objetivos que nos planteamos en esta cuestión, ¿no? Y le digo en el sentido que la edición a la que tenemos este próximo sábado 23 y domingo 24 de noviembre tiene una programación y una producción propia prácticamente, ¿no? Es decir, lo que invitamos a los sancarlinos a recorrer y a presenciar estos dos días a hoy y domingo, prácticamente en todos hay un sancarlino, un trabajo de creación artística, de escritura. En su momento traíamos a la fiesta alguna figura destacada, invitada, para acompañar, para darle jerarquía, pero también nos podemos demostrar que le damos jerarquía propia con nuestros propios valores, ¿no? Creo que ese era el objetivo del Encuentro del Libro, ir mostrando que puede haber un crecimiento, que puede haber una producción que permita sostener un acontecimiento como este. Y eso es lo que venimos a invitar, se están repartiendo los volantes, se están haciendo llegar las invitaciones del caso, pero me parece que es una jornada interesante. Como siempre, siempre queremos que en el Encuentro del Libro de Cultura, la posibilidad de presentar alguna publicación, un libro, una revista, en este caso tenemos cuatro actividades, que son para el día sábado, entre 16.30 y 18 horas, todas oficiadas por el Fondo Editorial Municipal, que es una manera de mostrarle el trabajo desde profesionales hasta instituciones, en este caso el SED o la agrupación, la entidad de Valenciana Argentina, que presenta un libro al cual nosotros no lo hemos editado completamente, sino que aportamos y apoyamos, que tiene que ver con las cinco primeras colonias, que es un libro histórico, las primeras colonias predomino suizo, el SED que presenta su calendario y el recetario dentro del proyecto de integración que trabajaron con el Centro de Jubilados, que tiene que ver alrededor de la cocina, y la presentación de un libro de educación, de Padres y Hijos Caminando Juntos, de Mariana Citrón, y también otra sacarina, que es lo que uno presenta. A la mañana, que fuera del ámbito físico, digamos, de lo que va a ser el encuentro del libro, que es en un futuro lugar de construcción del edificio de la biblioteca, sí vamos a hacer una apertura simbólica, porque ahí se cierra la campaña del ladrillo literario que se va adelante en la biblioteca Pura Centro Rivadavia, así que la tomamos como inicio de la mañana formal. Eso va a ser a las diez y media. Diez y media, diez y media, detrás del siglo, ¿no? Ahí sería el encuentro, y también un homenaje al Padre Bota, que este año los ha rey bien merecido, que los tiene todos estos homenajes. Y después seguimos, a partir de las tres de la tarde, en el Centro Exposición y Venta, y a las 21 horas también, que es el espectáculo musical, que es de jerarquía realmente, que es Jorge Riz, el maestro con la Orquesta Filamónica de Don Castellano, en la Ciudad Esperanza, integrado por músicos de toda la zona de la región, inclusive de San Carlos, ¿no? Que va a ser un programa, un repertorio musical muy interesante, con clásico y con música de película. Realmente vale la pena ir, vale la pena ir. Sí, el domingo sigue, seguirá también la de la Fe del Libro, con espectáculos, en este caso infantil, abriéndola aproximadamente entre la tarde, 15 horas, con canticuénticos. Dentro de esa también, a las seis, tenemos un pequeño acto, una pequeña ceremonia, donde también otro artista, San Carlino, ¿no? Sebastián Mullen, Seba, que va a mostrar una escultura, realizada en hierro reciclado, ¿no? Que la hace y que la va a donar. Después la vamos a colocar en la esquina de, dentro de lo que es el patio, jardín del museo, en la esquina de Lerithier y San Martín. Ahí va a quedar emplazada ya como espacio público y en un lugar físico. Él va a estar este sábado y domingo dándole los toques finales, trabajando en vivo, ¿no? Como hizo el año pasado, trabajando en vivo, y bueno, terminando algunos detalles de la escultura, y el domingo a las seis de la tarde sería un acto formal de entrega o de donación que le hace a la ciudad para que la misma engalane un espacio público. Y después, bueno, un clásico, ¿no? Que siempre que el grupo de teatro estrene uno de sus trabajos a lo largo del año. Con un nombre muy llamativo. Sí, el otro que es la Vestor. Y bueno, la verdad que, bueno, también una invitación para que se concurra esa presencia, ¿no? De ver que es un trabajo muy valioso y valioso lo que están haciendo la gente. ¡Gracias! 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 Gracias!